No, por qué nada, aquí está Dash. Saludos. Hey, ¿cómo están? Amigos y linda gente de YouTube, estamos aquí para un nuevo video. Bueno, un video reacción, la verdad, esta es una pendejada. Lo que hemos encontrado de YouTube, bueno, yo me lo sabía, pero Dash no se lo sabía. Pendejo. Bueno, vamos a hacer... Espero que no llegue el copyright. Es una video reacción, hay que ver. No voy a callar para... No, 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 no. Ah, es del físico. Dios mío, ¿qué es esto? No me jodas Cuchillo de uno Cuchillo de tigre Ya no, ahora que no, ahora que no Ahora el mone papu No mames que pedo Lo que no lea yo es el chiste a este video No se porque es lo que hacen A la madre Uhhh esta guapa la puerta No puede ser No mames Cuchillo de tigre Ahora tu harto Corre 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 Cerrarte No 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 puede ser No No entiendo como este tipo se deja manipular por este tipo de personas Lo ah Ah, estoy diciendo mis instrucciones Oh mames Lo que quería que vieran en este video Es un video rat ¿Cómo se dice? Video reacción, güey Lo siento es que estaba comiendo y me enchile un poco No le entiendo el chiste a este video Pero aún así lo estamos viendo Ustedes juzguen Si le hallan el chiste o no Pero no entiendo este video A ver, a ver, gana, gana Se supone que este juego apuesta el dinero de verdad En Counter-Strike, abres cajas Apuesta No, no se la quiero Lo que decíamos es que aquí apuesta el dinero de verdad No estamos mintiendo La verdad es que no sabemos si es realidad que sí apuesta el dinero Pero ya me dijo mi amigo, Egola, que sí Que sí apuesta el dinero de verdad Pero no entiendo como este tipo está tan loco de... 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 De ganar tanto dinero No lo quiero demostrar No, 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 no Espérate Esto es... Habla tú primero para no hablar así Esto es increíble No entiendo como... Gente como esta está tan loca Bueno, sigue mi amigo, Egola Bueno, eh... Lo que les quiero decir que... El mundo está diciéndonos que estamos locos Esta es la señal que nos dan Puta madre Pero esto no es una crítica ni nada No demuestres el canal de YouTube Porque no pueden copiar el video Y ña 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 Ñ ña ña Bueno, eh... Es todo Y no es una crítica Lo más en una video reacción y ya Yes, bye 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 bye